En un trepidante cierre, el jinete Alberto Cerón y su caballo Valentino Mystery ganaron el gran premio Futurity Garañones, carrera que se desarrolló en su edición número 13 en el Hipódromo de las Américas. Esta carrera estelar se disputó sobre las 300 yardas equivalentes a 274.32 metros y repartió 5.116.000 pesos, una bolsa inédita para su categoría, que fue para caballos ejemplares cuarto de milla de dos años. Minutos antes de la arrancada quedó fuera el caballo número 5 Dani Cartel en una tarde con cielo encapotado, aunque ya había pasado la lluvia. Y los ejemplares y jinetes salieron disparados con el número 2 Ravitz y Suhoji González, en la punta que parecían enfilarse al triunfo. Pero no, Cerón y Valentino Mystery se acercaron a gran velocidad y poco antes de la meta rebasaron a los punteros y se llevaron la victoria con un registro de 15 segundos y nueve décimas. En esta jornada destacó el jinete Eddie Cuellar, quien en esta carrera estelar quedó en tercer lugar y antes se llevó el triunfo en las salidas 1 y 8. Notimex.